hola hola mis hermosuras bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidas a mi canal en el vídeo del día de hoy vamos a aprender a hacer un hermoso francés comercial pero esta vez lo vamos a hacer para esta temporada de navidad para esto necesitamos una base rosadita traslúcida para french y después vamos a tomar un pincel liner con este vamos a comenzar a realizar todo nuestro francés y para esto necesitamos primero hacer nuestras guías que van a ser estas líneas la primera línea vieron que la tracé de manera horizontal y luego tracé las otras dos diagonales a los laterales después de esto trazo una línea en el medio para saber que mi francés me va a quedar derechito y a continuación comienzo a sacar las partes curvas que me le van a formar la sonrisa a este francés después de esto vamos a continuar rellenando mis amores todo lo estoy haciendo con esmalte aunque si ustedes quieren para tener mayor precisión pueden hacer las líneas con painting gel y rellenar con el esmalte estoy rellenando con un pincel de estos de relleno y hice los trazos con un pincel para trazos y delineados número 15 después de salir de lámpara vamos a aplicarle el top coat y miren cómo se va viendo de hermoso pero esperen ahí después vamos a llevar a la lámpara y vamos a comenzar a realizar este relieve esto es lo que no le va a dar ese toque navideño a esta decoración así que necesitamos hacer unas líneas un poco levantaditas quiere decir que con buen carga de painting gel para que así pueda quedar una tercera dimensión o un 3d bien pronunciadito vamos a ir trazando este diseño así como lo están viendo acá a los laterales unas líneas diagonales en el centro también vamos a trabajar así que todo el francés va a tener relieve en ese relieve vamos a trabajar un efecto sugar quiere decir mis amores que ustedes este diseño lo pueden hacer con los colores que quieran con el painting gel que quieran siempre y cuando utilicen el painting gel del mismo color que le aplicaron de esmalte al francés para que se pueda ver bonito al igual el efecto sugar o sea el micro glitter para el efecto azúcar también debe ser del mismo color o un tono parecido miren que aquí yo empecé a crear este efecto suéter que es demasiadamente comercial en estas temporadas de navidad y miren yo lo vi a mí me pareció divino e inclusive lo vi con una base cita como con micro gliders pero yo dije no mejor le voy a dar mi toque y le voy a aplicar los gliders al suéter y la base la voy a dejar así rosadita limpia mis amores este diseño está espectacular espero que lo pongan en práctica aquí miren yo como curó después de haber aplicado el micro glider yo le doy toquecitos mientras lo estoy curando en la lámpara de presón y ya después pasado 60 segundos sacudimos el exceso de mirellita a continuación para darle ya se toque navideño así full 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 vamos a realizar este contorno en color dorado con un painting gel y con el mismo pincel liner mis amores estos pinceles ustedes los pueden comprar conmigo pueden escribirme a la línea que les aparece al finalizar de este vídeo y en ese whatsapp les pueden enviar a ustedes el catálogo para que hagan sus pedidos de los productos que yo vendo para uñas y lo otro es mis amores que se nos aproxima nuestra clase de caricaturas básicas el primero de diciembre cae domingo así que no se la pueden perder pueden apartar su cupo en esta misma línea de whatsapp y mis amores si les gustó este vídeo regálenme un like y suscríbanse a este canal